Corre la sangre de México en mi corazón Llevo su historia viviente y la hago pregón Culturas y tradiciones dañadas de sol Esta es mi gente y su voz Tierra bendita de Dios, patria de mi corazón Cuando suena el mariachi, a todos nos cambia la vida Es como un sueño de amor Esta es su dulce canción Corre la sangre de México en mi corazón Llevo su historia viviente y la hago pregón Culturas y tradiciones dañadas de sol Esta es mi gente y su voz Amigos de Salud Mexicana TV Radio Bueno, pues quiero comentarles que este escuadrón alas de acero es un escuadrón muy joven Es un escuadrón muy joven apenas de 23 años ejecutando estas evoluciones que hiciera famosas Nuestro gran ídolo Pedro Infante hace 60 años Mucho gusto y como inicias, como te metes a este movimiento del escuadrón Bueno, quiero platicarles que yo soy infantista de corazón Me gusta cantar, me gusta hacer lo que hiciera el gran ídolo Porque mi padre me enseñó esa parte de querer alido a mi padre infante La verdad es que también lo adopté Y por eso me hace la idea de hacer acobarse como lo hiciera Pedro Chávez en la toda hora ¿Ustedes estuvieron en el año en el año en el Jardín? Bueno, de hecho cada año estamos en el Jardín Esta ocasión no hubo una oportunidad de estar nosotros ahí Porque estábamos precisamente en un evento entre Pachuca y David ¿Cuál es el año que vamos a presentar en estos días? Bueno, tenemos el próximo domingo 22 en el Deportivo El Zarco Ahí vamos a estar presentándonos en esta demostración acrobática Por ahí de las 11 de la mañana Oye, pues nos da mucho gusto amigos de sangre mexicana TV Radio Pues aquí está la invitación abierta para que vayan a disfrutar este espectáculo Que nosotros les vamos a estar compartiendo los videos que venimos a grabar Y de verdad es un gusto, como siempre mis amigos Yo creo que vamos a comprometerse para hacer esta entrevista en el estudio de grabación Si nos permite ese nombre Para mí es un honor, la verdad es que dar a conocer este deporte El cual no todo el momento tiene acceso a presenciarnos La verdad es que es muy importante y es muy importante Ahí están mis amigos, el compromiso Posteriormente vamos a invitarlo para que platiquemos más Que nos diga de dónde es, dónde has viajado, si te espero que has viajado a muchos lugares Si, la verdad es que siempre estamos donde la gente nos llama, donde quiere ver este espectáculo Y ahí lo hacemos con mucho gusto Y nos llena de público cada vez que alguien quiere presenciar este evento Pues la verdad es que solo necesitan pedirlo Y en su normalidad ahí vamos a estar Pues ahí están mis amigos de sangre mexicana TV Radio Es un compromiso Pues por el momento nos despedimos desde Tenampa aquí en lo que es la Plaza Garibaldi en el Corazón de México Pues mucho gusto y agradezco esta pequeña entrevista Es un placer, de verdad, alas de acero para ustedes Hoy en un lugar emblemático como es la Plaza Garibaldi Pues dos cosas 100% mexicanas, la Croacia y el Marachi, hoy se juntaron en este lugar Muchísimas gracias, su servidora y Fundo Mundo Hasta luego y le agradezco a mi amigo Raciel por la invitación Y estamos, como siempre, en contacto Hasta la próxima Bye bye Y aquí están trabajando para todos ustedes Dar una vuelta de lo que va aquí está A la esplanada Ya ven aquí acompañando a nuestros compañeros compañeros Para que nosotros y ustedes demos siempre la segunda llamada Para que demos inicio Los que van caminando por aquí Que tengas un momento Esto es un espectáculo de nivel internacional En el cual Ya está ahí Esto es lo que nosotros vamos a hacer en un momento más Este escuadrón de acrobacia Tiene también su historia Tiene de haber sido fundado Un poco más de tres años ¿Por qué surge este escuadrón de acrobacia a las de acero? Es una respuesta simple El comandante en Mundo Montes Él siempre desde niño Su papá lo llevaba Cuando era un aniversario maldito de Pedro Infante A el panteón De ahí a él le surge ese amor y ese cariño Por nuestro ídolo Pedro Infante Previo a nuestras exhibiciones El comandante en Mundo Montes Él en un concurso que hubo a nivel nacional La voz más parecida a Pedro Infante Va a entonar lo que es el igno del motociclista A capela En la entrada Y les decía que la Croacia Tiene todo un legado Grandes expositores de la Croacia La han llevado más allá de las fronteras La Croacia ha recorrido Centro, Sudamérica Europa y Estados Unidos Este es un deporte 100% mexicano Ningún escuadrón de acrobacia Puede decir que él es el dueño De este deporte Que es un deporte 100% mexicano Este escuadrón a las de acero Recorre gran parte de la república mexicana En desfiles, en carnavales Hemos estado en muchas partes Hemos ido Donde algunas personas con diferentes cuestionamientos Están privadas de su libertad Hasta ahí le hemos llevado un poquito de distracción A todas las personas El domingo estuvimos trabajando en Tlaxcala El día del próximo domingo También vamos a estar trabajando En todo De la convivencia del motociclismo Ustedes me indican ¿Si? Ok, ya veo aquí el mariachi Venga un fuerte aplauso a nuestro mariachi El mariachi típico He recorrido, he tenido la oportunidad de andar en varias partes del mundo Y hay mariachis Pero el mejor mariachi Será aquí en Plaza Garibaldi Muy buenas tardes Muy buenas tardes Pues bueno, vamos a empezar ya con esta exhibición Y con este mariachazo Así como la acrobacia La acrobacia en México es única También en nuestro mariachi Vamos a empezar maestro Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Ya no, ya no se tarde, no solí Ya no quiero tu amor Ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy primero Y al sol que ellos les toque Has de bailar Pa' de hoy en adelante Yo soy mano Solo cartas marcadas Has de ver Y tú vas a saber que siempre gano No puedas que hasta aquí te haré Perder Muchísimas gracias Y bueno, bueno, la verdad es que Este fue un teámbulo Muchísimas gracias maestros Vamos a arrancar ya con nuestro evento Que te ha dado Que te tiene tan engreído Querido amigo Querido amigo Yo no sé lo que te ha dado Yo no sé lo que te ha dado Cada que la veo venir Se agacha y se va de lado Querido amigo Querido amigo Más valía Mejor morir Iniciamos señores Así es Vamos a iniciar Es un motivo de orgullo Estar trabajando En esta plaza tan emblemática Reconocida a nivel mundial Por su mariachi Por su restaurante Por su buena gente Que vive aquí Y ha tomado una ruta De reconocimiento A este espectáculo El día de hoy Vamos a profundizar En este mundo maravilloso Que es la cloracia En conjunto Agradecemos Agradecemos a todos A todos A cada uno de los representantes A todos A cada uno de los organizadores En este evento Ahí el comandante Está dando la señal Con otro ángulo Para que demos inicio Van informando La vez La vez de la victoria Que nos acompaña Durante todas nuestras exhibiciones La vez de la guerra La vez de la guerra Hoy está aquí presente Nuestro comandante El mundo maravilloso Para que demos inicio Ya está aquí conformándose La vez La vez de la vida La vez de la verdad Se vale aplaudir Este saludo Este saludo es respetuoso Para todo el público Para todos los organizadores En el cual el comandante Pide autorización Para que demos inicio En esta tarde A este evento También para todo el público Muchas gracias Por su presencia Por sus aplausos Y vamos a dar inicio Vamos a empezar A calentar Esta hermosa esplanada De aquí Las ordenadas Son a voz del silbato Hemos preparado Diferentes evoluciones En esta tarde Que está a punto De ser proyectada Esa película Esa cinta Que nos lleva A ese A esa ciudad de México A ese México maravilloso Que todos los asistentes Siempre Que cada uno Que nos pueda ver A través de la red Porque ya Tenemos un punto Que nos lleva A esta hermosa plaza Que es una hermosa plaza Que debe estar Para eso Libre de influencia Libre de todo Así es Que nos lleva A mi compañero De rango 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 Ya salen Las motocicletas De turismo Las motocicletas Que son de nuestra escuelta Para dar paso Como primer número Ellos van a empezar A estirar el músculo Aunque ustedes ven Que lo hacen Con esa agilidad Con esa pericia Que tienen Que han adquirido Durante este tiempo Que han practicado En la acrobacia Cada vez que tenemos Una presentación Siempre hay un momento De nerviosismo Pero eso Lo vamos a dejar A un lado Para que Ustedes puedan Observar Y deleitarse Con esta Esa Esa La acrobacia Que es El escuelo Alas de acero Ya está Aquí dándole Dándole paso Dándole la carencia A las revoluciones Las revoluciones Para que sigamos Nosotros Aquí Este es el nombre Del compás Aquí Es un compás simple Pero alguien le va a poner Un gran más dificultad El comandante Quiere acompañar al mundo Para que le ponga Un gran más dificultad Ahí también vemos A Ricardo Ahí vemos A Chuka Haciendo Un Terezoso Vemos aquí A Leonardo Haciendo lo que le hagan Un gran más dificultad Tenemos a Sergio Todos y cada uno De estos compañeros De estos jóvenes Acróbatas Que con el amor A seguir con la historia Que es la acrobacia En conjunto Nuestro aporte Vamos incluyendo De tono Cada una De nuestras evoluciones Esto es nada más Con el número Del compás Ok Vamos a seguir adelante Recuerden Que A las 20 horas Un poquito más Vamos a apuntar Esa película Vamos a llevarlos A esa historia Que es Maravilloso Ver Recordar A ese ídolo La dirección Y abrir Aquí están Las bellas Y hermosas Chicas Que le ponen Ese toque Femenino A este mundo Maravilloso De la acrobacia En conjunto En un principio Se pensaba Que la mujer No podía Formar parte De estos Estadones De la plaza Claro que no Aquí estamos Ellas si pueden Ser parte De lo que La mujer Se proponga Fuego a fuerte La mujer Va recuperando Esos espacios Que por algunos Años Le han sido Denegados Ven ese fuerte Aplauso Para las mujeres Que están aquí Reunidas Un aplauso Para la hermosa Mujer mexicana Que hoy se encuentra En esta plaza Diblemática De la Ciudad de México Y como no A nivel mundial Así conoce Nuestro mariachi Así como la acrobacia Es un deporte 100% mexicano Así es como Nuestro mariachi 100% mexicano Ya están aquí Nuestros jóvenes Inpecuosos Que están de un lado Toda la actividad Escolar La actividad laboral Ya vemos A Ricardo Vemos a Edmundo A Leonardo A Sergio Está aquí también Jesús Ahí Hacen esa señal Porque el tiro Es invertido Es en contra De que amaneciendo el velo Aquí van a hacer Un número Que se llama El número de El tirante ¿Quién le va a poner Más dificultad? Aquí está Vean ustedes Un pie Un manurro En entrepierna Y aquí estamos Directamente Desde Plaza Garibani En vivo Y en directo Para toda la comunidad De las redes sociales Aquí pueden venirse Vamos a ver Una acrobacia más Y en punto de las Ocho Un poquito más adelante La proyección De la película Aquí están Nuestros compañeros Haciendo alarde Del dominio De sus potentes Motocicletas Ahí como ustedes Vienen Ahí está En un peso Aproximado 240 280 kilogramos Lo hace más fácil Lo hace más sencillo Esto nada más se requiere De practicarlo ¿Qué hace A María Aquí un profesional Las prácticas Que tiene También La acción Aquí vemos A este joven Y peposo Claro que sí Vénganse A dar una vueltecita Aquí A Plaza Garibani Ahora Ya está aquí El domingo Tenemos una rodada Tenemos también un evento Usan la compañero La reflexión En el centro En el deportivo El Zarco La rodada sale De la cruz En Mocarranza Seguimos adelante Ahora ¿Qué ha encomendado El comandante? ¿Qué ha encomendado El comandante En Mundo Montes A estos oficiales Para que le ponga Un grado más de dificultad A las evoluciones Que vamos a ir haciendo Este número Se denomina El número De la torre Ya están Los soportes principales Las colinas principales El amarre Pero ahí viene El toque De las alturas Vamos a ver ¿Quién le pone Más grado de dificultad? ¿Quién le va a poner Más dificultad? A esto Ya está aquí Ya vemos allá A Daniela A Jimena Ya está aquí Jimena También dice Claro que sí Esta es Aquí Es una de nuestras niñas Escaso 12 años Y ya están Haciendo acrobados Aquí Ustedes dicen Si se merece La fuerza Y allá vemos Al fondo Vemos subiendo De columnas A Eduardo A Sergio A Sergio Y esto fue Y esto fue En una de las torres Poco a poco Vamos a ir subiendo De todas nuestras acrobacias A su compañero El nombre El México De México Pero ellos Puntos Es fortaleza Las pirámides Que tenemos Las construcciones Que están hechas Están hechas A base de pirámides Porque es fuerza Fortaleza Así es como Este escuadrón A través de nuestras Chicas Lo va a demostrar El día de hoy Ahí vemos A Diana Siguiendo de Coluna principal Para las chicas Que van en hombros Y no conforme Todavía va a poner A ese ¿Cuál es el sexo débil? No hay sexo débil Ahí está Para todas Ustedes Para todas Las mujeres Vemos a Diana No existe El sexo débil Esa es una mentira Aquí están Nuestras chicas Aquí está Jacqueline Aquí está Diana Carrillo Jesús en la conducción En el centro Leonardo En el otro estreno Aquí está Luis Haciendo lo posible Equilibrio A Moisés En las alturas Juan sexo débil Aquí está Nuestra compañera Diana Ven un fuerte aplauso Para Diana Que hoy Hoy Ella ¿Quién iba a imaginar? Verdad que es difícil De ver Ella Cargando A su compañero Pero así es Como nos preparamos Para todos ustedes ATM Apera Máquina Aquí en esta Plaza Que es reconocida A nivel internacional Plaza Garibaldi Véngase para acá Si hay una transmisión En vivo Véngase a dar una Botecita Aceleración a fondo Se prepara el mundo Usted a ver a todos lados La risa Claro que sí Recordando A Pedro Infante Luis Aguilar Año 1951 Plaza de todos México Máxima revolución Véngase 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 Que nos llegó Esa historia Ustedes lo van a ver O 830 La prevención Aquí En Plaza Garibaldi Véngase 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 Que lo hizo posible Una vez más Vamos a ver Que otro número Dice Que nos van a obsequiar Que otro número Nos van a A dar Ya está Ya está funcionando Su motocicleta A nuestro técnico Que nos apoye Aquí ya se están agarrando Una martendita Una parejita Ya entraron En una materia De esa rivalidad De esa competencia Si él lo hace Yo también lo quiero hacer Si él puede Yo también lo puedo hacer Ahora Vamos a ver Unas pirámides Que nosotros Y así están Constituidas Reconocidas Estas pirámides Como las aztecas ¿Por qué las pirámides De aztecas? Aztecas Son nuestros orígenes Como nación Nos encontramos Enclavados aquí En donde Hubo gente Que tuvo la oportunidad De venir A esta hermosa Ciudad de México A esta hermosa República Mexicana Nosotros queremos Hacer un reconocimiento A todos aquellos Que tuvieron La oportunidad De estar Antes que nosotros Antes que estas nuevas Generaciones Los aztecas Ya están aquí Nuestras aztecas Ya están nuestras chicas Nuestros chicos Ahí no hay un elevador Ahí ya estamos En las alturas Rata Ricardo Ya vemos A las columnas Que es Eduardo Es Carlos Que es También Nuestro compañero Nuestra chica Venga Un aplauso A ver Venga el grito De las mujeres Que hoy están aquí Participando Ya vemos Vamos a Leonardo A Jesús Haciendo el arde Del control Del dominio De la maestría De la habilidad Que se va adquiriendo A través de los años De trabajar Para apuntarlas ¡Ah caramba! Eso no me lo esperaba yo Este es un número fuera No lo teníamos preparado Pero hoy están aquí trabajando Verán conjuntarias El día de hoy Ustedes se los reconocen Con sus aplausos Para nuestras chicas Para nuestros chicos Haciendo lo posible Hoy es la primera vez Que las juntan Y trabajando hoy aquí En Plaza Agarioli Con las pirámides De las aztecas ¿Qué otra pirámide más Nos van a regalar? No lo tengo bien No me dio un programa Empezamos la película A toda máquina Esperamos que nos acompañen Todos ustedes Muchas gracias Continuamos